En el día de hoy hubo un hecho que marcó a la sociedad dominicana y que hoy tuvo la conclusión. Una conclusión que mucha gente estaba esperando porque realmente cuando ocurrió un hecho de esta naturaleza, se trata de cuando David de los Santos, este joven pisciculturista, fue apresado en una plaza muy popular de la capital dominicana, luego llevado al destacamento naco también del Distrito Nacional y posteriormente a los cuatro días falleció fruto de los golpes. El primero de mayo. Las torturas, sí, primero de mayo del año pasado. Del 2022, exacto. Del año pasado. Sí. Esto escandalizó al país por la forma. Conmocionó, conmocionó realmente. Sí, como ocurrieron los hechos. Así es. Bueno, pues en el día de hoy, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó. Finalmente. Sí, dictó 15 años de prisión para dos agentes de la policía y 30 años para tres civiles por la golpiza de la que fue víctima David de los Santos en el destacamento naco el 27 de abril del pasado año y que le produjo la muerte cuatro días después. Por el caso, fueron absuelto el capitán Domingo Alberto Rodríguez y el raso Sari Manuel González. Los policías condenados son el segundo teniente Germán García y el cabo Alfonso de Sena Hernández. Entonces, esto ya los familiares lo han valorado. Han dicho que por lo menos. No están conformes ellos, no están conformes. Por lo menos. No quedaron conformes. No quedaron conformes. No quedaron conformes. Es difícil que queden conformes porque. Bueno, hay que plantear la situación, tú me entiendes. Porque. Poder lograr, poder lograr tenerlo a él con vida es muy difícil. Nunca estarán conformes. No, no tenerlo con vida, Gilbert. No tenerlo con vida, pero realmente evaluar las sentencias es válido y tú puedes también sacar una conclusión como conocedor de alguna parte del derecho. Por ejemplo, 30 años a los presos que le propinaron la brutal golpiza dentro de la celda y 15 años a los dos agentes que permitieron que eso suceda. O sea, realmente la responsabilidad mayor en ese escenario es de los agentes. Esa es una realidad. No, en derecho no. En derecho no, porque los agentes no los mataron. No puede ser. ¿Quién lo hace? ¿Y quién lo permitió? Pero está bien, pero le dieron 15 a cada uno. ¿Y por qué ellos dejaron que los mataran? ¿Dónde lo van a poner? ¿Una riña? ¿Qué fue una riña? No fue una riña. No fue una riña. Hay que apegarse a la ley. No fue una riña. Señora, permítame concluirle. No fue un comentario para que ustedes entonces emitan sus opiniones. Yo pienso que el derecho se aplicó. Si no se aplicó el derecho, la familia tiene la facultad de ir a apelación en esta sentencia. Y entonces, de apelación tiene otra instancia que se llama casación, que es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si la Suprema dice que no se aplicó en el orden del derecho lo correcto, ahí yo estaría de acuerdo contigo. Pero no es porque yo tenga la pasión de que a fulano de tal hay que ponerle 30. Vamos a analizar el escenario. Pero déjalo que te mire. Profesionalmente. Para que tú veas. Pero profesionalmente te lo estoy analizando. Él lo está haciendo jurídicamente. Aquí nadie está apasionado con nada. Él lo está haciendo incluso jurídicamente. Estoy jurídicamente diciendo lo que ocurre. Que él y Ronnie son los únicos aquí que pueden hacerlo. Hay una sentencia que si tú no estás conforme, tú la apelas. Exacto. Que se llama apelación. ¿Y casación? Si en apelación no te complacieron, observa, ¿eh? Entonces. Porque tú no estás escuchando lo que te estoy diciendo, ¿eh? Yo te estoy escuchando. Si tú en apelación no estás conforme, pues tú vas a casación. Para que te anulen la sentencia. Para que te anulen la sentencia. Y vamos a comenzar el juicio de cero nuevamente. Y luego tiene incluso la acción de ir al Tribunal Constitucional. La Suprema Falla. En caso de que se haya violado derechos constitucionales. Entonces. El otro aspecto de este tema que quiero destacar es que. En el día de hoy el Tribunal. Un Tribunal de la República también. Con relación al caso. Porque este. Señores. Es que este tema de derechos no es lo que a uno le guste que esté en la cabeza. Porque si fuera así. La ley es la ley. Si yo saliera allá afuera y a un guaguero que me chocara un vehículo. Yo le doy un tiro. No, pero no es así. La ley te dice lo que tiene que hacer. Esto no es arbitrario tampoco. ¿Tú te acuerdas? Y él me choca el vehículo y yo quiero que me lo lleven al cuartel. Lo metan preso y me le metan 20 años. No, no es así. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con Marlin? La ley establece. Cada uno de los delitos tiene un número. Para cada delito tiene un número. Si no fuéramos una selva. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con Marlin? Si nadie estaba conforme con lo que sucedió. Pero ella no fue que la mató. Exactamente. Entonces, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, oigan bien, señores, con relación a este tema, rechazó la demanda en actor civil presentada por Suheidi, Correa, Damiana Correa y Juan de los Santos Hernández, contra el centro comercial Agora Mall. Teníamos dos demandas. Una penal y la otra civil. Se hizo justicia en lo penal. Pero en este caso, el tribunal rechazó lo civil. ¿Qué buscaba? Quizás es por la forma lo civil lo rechazó. ¿Qué buscaba a través de lo civil? Una remuneración económica. La familia. Y por lo penal, tú estás buscando una aprehensión. Una condena. Una condena que se logró 15 y 30 años. De manera que los demandantes buscaban responsabilizar el centro comercial por la muerte de David de los Santos, quien sufrió una golpiza en el destacamento de Naco el año pasado y falleció cuatro días después. Dice el tribunal, disculpame, lo que dice el tribunal, o sea, si el tribunal lo establece ahí, ¿por qué rechaza la parte civil? Quizás no sería de forma, sino de fondo la parte. ¿Por qué todavía aquellos pueden en los civiles? Yo entiendo que él fue apresado allá. Dice, déjame contestarle a Ronnie, que dice el tribunal aquí. En consecuencia, el tribunal decidió rechazar la demanda interpuesta por los familiares al no encontrar evidencia de responsabilidad civil ni de la comisión de ninguna falta por el centro comercial. El centro, porque si D'Angelo está aquí de impertinente y se pasa con María y quiere darle golpe a María, agredir a María. Viene la seguridad, no, es un ejemplo, es un ejemplo, mi vida. Viene la seguridad allá abajo, el coronel. Sí. Y lo sacan ya. El coronel y Guillermo lo someten. Sí. Y lo sacan, ya van a una patrulla, ya el medio, aquí el centro. No tiene que ver nada. El medio cumplió con sacarte a ti porque tú intentaste... Y entregárselos a las autoridades. Y entregárselos a las autoridades competentes. Ya de ahí para allá, ya la autoridad competente que vino a buscar al detenido... Porque ella es de orden público. Exacto. Ya es quien tiene que responder cualquier cosa que le pase. Ahora, Gilbert... Ahora, él no murió en la plaza. No, es por eso que estoy diciendo. Él murió en el atacamento. A él los policías fueron al atacamento a buscarlo allá. Y él se ve caminando. Y se lo llevan, se lo llevan y todo. Si fuera en Estados Unidos, si aplicara el tema de que el Estado tendría que indemnizar a la familia. En este caso, la Policía Nacional. Exacto. A través de la policía. Porque fue la policía, o en manos de la policía, donde se le propinó la golpiza que posteriormente lo llevó a la muerte. Pero fíjate que hay un detalle que tú tienes que poner ahí, en eso que tú estás diciendo. Los familiares no demandaron la policía. Al Estado, a través de la policía. Mandaron a la parte civil, a la empresa, al centro comercial. ¿Dónde se supone que hay dinero? Tres individuos. Exacto. No a la institución. Tú sabes que ellos pueden tener beneficio de causa, quizás en un tribunal fuera del país. Ellos pueden hacerlo. ¿Quién? Demandar al Estado. ¿Quién? Los familiares. Es lo que María dice. Aquí no procede. Por ejemplo, recuerda lo que pasó con la familia de Arnizazo. ¿Cómo hicieron con el periodista de la rama? Sí, mandó al Estado. Ese es un crimen que fue declarado. De Estado. Tiene que ser declarado, de lesa humanidad, por la Suprema. Sí. Tú no puedes hacer eso con esto. Es un crimen de Estado. No, claro. No, no, eso ni entra ahí. No, no, pero hay tribunales que tú puedes recurrir. Es que esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No, 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 no. Gracias.